Hola, Charlo, soy Owen, ¿cómo andas? Muy bien, nada, estoy acá Ey, te quiero ver, ¿salimos? Sí, claro Y yo te vi pasar Por la calle la verdad que me gustaste, no quiero molestar Solamente quiero que me des un chance Y yo te vi pasar Por la calle la verdad que me gustaste, no quiero molestar Solamente quiero que me des un chance Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado, hoy yo te quiero tener Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado, hoy yo te quiero tener Y aunque tenga los pretendientes, yo te quiero tener Sé que no es fácil tenerte, solo quiero saber Besar tu boca lentamente para entrar en tu piel Y tu fragancia me enloquece con dolor a Chanel Y no me digas no Tu cara me enloquece, mi amor por ti crece Y no me digas no, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado, que tú he enamorado, hoy yo te quiero tener Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado, hoy yo te quiero tener Y cuando ella me llama, ella a mí me dice que está sola en su cama Yo quiero tenerla, yo quiero tenerla de la noche a la mañana Y así repetirlo cada fin de semana, cuando ella me llama Y no me digas no, tu cara me enloquece, mi amor por ti crece Y no me digas no, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado, hoy yo te quiero tener Y es que la verdad no sé lo que va a pasar, baby Cuando pasas a mi lado, que tú he enamorado, hoy yo te quiero tener Ey amor, escribí esta canción en la verdad Soñando cruzarte todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar Soñando cruzarte todos los días, a la misma hora y en el mismo lugar